Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo cambiar el diseño de nuestra diapositiva y usar ideas de diseño. En la pestaña diseño, en el apartado temas, nos encontramos con otros diseños predeterminados que podemos elegir para nuestra presentación si el que elegimos inicialmente no nos convence. Y a su lado nos aparecen diferentes variantes de colores de este tema. La opción ideas de diseño en la diapositiva inicial de título nos da varias ideas de diferentes diseños que podemos elegir para nuestro título. En el resto de diapositivas, como podéis ver, nos da ideas para una diapositiva en la que aparezca texto e imágenes. Así que vamos a escribir una pequeña introducción sobre las plantas. Las semillas necesitan tener tres cosas para crecer, agua, luz y calor. Y vamos a buscar una imagen para insertar escribiendo semillas. Le damos a insertar. Como podéis ver, automáticamente en el apartado ideas de diseño nos salen diferentes opciones de diseño que podemos elegir para nuestra diapositiva. Podemos elegir, por ejemplo, esta opción que tiene otro cuadro de texto y así complementar nuestra diapositiva con más información, un texto o un vídeo. En este caso vamos a incluir un vídeo que explique la siembra y cómo se cultivan las plantas.